La gente sigue mandando saludos y de esta forma hay una afortunada, bueno, que nos permite conocerla, que nos permite ingresar a su casa y que tú tuviste el privilegio de ir y conocer un poquito más sobre ella, ¿verdad? Sí, en ese momento no quiero hablar, quiero que la vean, estoy seguro que les va a llegar al corazón. Janicita, te mando un beso gigante, eres una campeona. Señor director, miren la nota, sé que te va a gustar. A ver, a ver, a ver, a ver. Cacerita, ¿cómo está? Buen día, ¿cuánto es el kilo de mandarina? ¿3.50? Bueno, prepárenme un kilito, por favor, que me lo voy a llevar. Voy a visitar a mi querida Janet. Hoy juntos en casa visita tu barrio y yo estoy precisamente en el barrio La Perla. Prepárate, porque esto recién empieza. Hola, señorita guapa, me puedo ayudar, necesito pan, jamón, que tengo que ir a preparar el lunch. ¿Me puedes dar, por favor, 10 panes? ¿10 panes? ¿Jamón? ¿Mantequilla? ¿Ese de ahí? ¿Ese de ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Respóndeme, dime sí, dime no. Sí. Ya. Prepárate, porque nos vamos a la casa de Janet y nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? 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 La señora se ríe. Eh, eh, eh. Estamos buscando la casa de Janet. ¿Qué toca del timbre? Hola. ¿Sí saben que de chiquita me gustaba tocar todos los timbres de todas las casas? Disculpe, ¿aquí vive Janet? Hola. ¡Janet! ¡Háblame la puerta! ¡Hemos cumplido! ¿Cómo se llama? Jean-Luc Cristal. No, de verdad, detenerte en mi casa. No, disculpa, ¿cómo estoy? No, no te preocupes. Sabes que uno vive cansada el día a día. Yo te voy a hacer un lunch porque hoy te voy a consentir. Hoy vas a ser la reina de tu casa. Gracias, si fueran todos los niños. Que no es una sorpresa, una chica tan bella viniendo acá a mi casa. Ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasar a la cocina que te voy a hacer unos sanduchitos. Pasa. No, ten el micrófono, ten el micrófono, es para ti. Adelante, pasa. Ay, pasa, pasa. Gracias. Pasa, pasa. No me des la confianza, Janet, por favor. No, sí, yo por mí te tuve todos los días aquí. Esa sorpresa me la ves de día a día. Te voy a mostrar lo que te trajo. No lo puedo creer. Unos chiflecitos que traje. ¿Te gustan las mandarinas? Dime que sí. Me encanta, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Ay, me gusta. ¿Uvitas verdes? Uvitas. Ah, de buenazo. ¿Queso, mantequilla? ¿Decías que te ayuden algo? No, hay nada. Tú vas a ser la reina. Cuéntame de ti. Bueno, me estabas diciendo que te levantas a las 5 de la mañana. Sí, me levanto a las 5 de la mañana porque tengo este... Ay, sí, esto lo voy a comer. Está bien. ¿A ti todos los niños? Me levanto a las 5 de la mañana porque tengo a Yassi, que es primero de media. Yo lo llevo al colegio. A esa hora él se levanta a bañarse, a desayunar. 6 y 20 ya estamos tomando micro. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. ¿Cinco hijos tienes? Cinco hijos. ¡Guau! Pero solamente vivo con dos, que ya son pequeños. Porque los tres ya están... ¿Casados? Ya sí, por su lado cada uno. Ya son adultos. ¿Y tu esposo? Él trabaja, él es chef. ¡Ah, él es chef! Él es chef. O sea que va a competir conmigo. No, 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 no creo. Igual no. Esa sorpresa ya quisiera yo todos los días. Preciosa, de verdad. Él se va a las 6 de la mañana. También. Yo soy todo el día con los chicos, dale que te dale. La verdad es que uno termina cansado. Sí, por supuesto. No tengo tiempo de maquillarme ni de arreglarme porque la verdad es... ¿Quieres te maquillo un poquito antes de irme y mientras te preparo algo? ¿Te parece? A ver, mi amor, toma, ve. Toma, Jan. ¿Y ese nombre Jan Lu? Te cuento que... Ah, Jan Lu. Jan de Jané y Lu de Luis. Ah, de tu esposo. Es de prematura. ¿Prematura? Es una de prematura. Con ella sí es un milagrito de Dios. Guau. Estuvimos mucho tiempo en el hospital, pero ahí la ves lograda. Te cuento, Jané, que bueno, yo también soy un milagro de Dios. Mi mami era de seri. No podía tener hijos. Mi papá tenía una sobrina que lastimosamente partió. Se fue porque así Dios lo quiso. Y mi papá se puso tan triste, tan mal, que le dijo, tú me quitaste lo que yo tenía. Cuando mi papá me cuenta esa historia, o sea, me llega mucho al corazón. Y mi mamá no podía tener hijos. Vino mi hermana, viene yo que tuve complicaciones en el parto. Cuando era más pequeña, mi papá decía, Dios mío, no puedo creer tan fea, es mi hija. Y yo le digo, papi, me convertí en el cisne. Señor, gracias, te damos por este día. Gracias, Señor, por la vida de Jané, por Janlu. Y por permitir que el programa esté visitando a esta mujer preciosa que tiene una familia tan linda. Gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, prueba. ¿Está bien de mantequilla? ¿No me pasé? Buenazo. Buenazo, buenazo. ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, siga comiendo, señorita guapa. ¿Quieres que te ayude? ¡No! Voy a barrer. ¡Mitica! Siéntate ahí. ¿Te ayudo de madre? ¡No! Que te sientas ahí, te voy a maquillar. ¡Mitica! 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 Vamos a hacer algo con el pelo, cepillado, planchado. ¿Sí? A ver, señorita. Vuelta, vueltita. Pregúntale, Jino. ¿Te gusta? ¡Eso! Tienes que decirle, vamos, vámonos, vamos. Te siento otra. ¿Te sientes otra? Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Te gusta? Me encanta. De verdad, Bello, te agradezco por este día. No lo esperaba. Y cuando guste, es tu casa. Te ha portado maravillosamente. ¡Muah! ¡Chao! ¡Qué bien! ¡Qué chévere! ¡Qué linda, qué linda, Janesita! No sabes. Me hizo sentir súper bien en casa. Es como que si fuéramos grandes amigas. Así que tú también vas a tener la oportunidad. Escríbenos un WhatsApp, por favor, al número que está ahí en pantalla para visitar tu barrio. Porque yo sí cumplo. Y juntos en casa también. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, ¿no? El de que mucha gente nos siga a través de la programación de Next TV. Ya vamos por el segundo mes. Y si tú quieres, continuaremos muchísimos años más. ¿Hoy qué estamos? Hoy es 21. 21. 21 de abril. Seis días para cumplir nuestro primer mes en el Tolar. El trabajo que hacemos es tal cual. Así, sencillo, con un perfil diferente. Para que lo disfrutes y síganos escribiendo, por favor.